Arrestaron a una mujer de Miami-Dade, está acusada de explotación y robo a una señora de la tercera edad. Adriana Navarro nos tiene toda la información de la conferencia de prensa de la fiscal estatal Katherine Fernández-Rondell. Muy buenas noches, pues sí, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández-Rondell y otras autoridades hablaron sobre un caso muy triste de explotación y robo a una mujer mayor con problemas visuales. Por suerte ya arrestaron a la persona que cometió el delito, una mujer de 61 años, quien enfrenta ahora a la justicia. La fiscal del condado Miami-Dade, Katherine Fernández-Rondell, anunció hoy el arresto de Gladys Smith, de 61 años, por un caso de explotación de ancianos a una víctima con discapacidad visual. Durante la rueda de prensa explicaron que Miriam Fernández, de 81 años y sin licencia de conducir, rentó un cuarto a Gladys Smith, que poco a poco se fue ganando la confianza de Miriam, quien acabó firmándole un poder para que le ayudara con temas médicos. Sin embargo, el documento le daba acceso a todo y, como no puede ver bien por sus problemas visuales, lo acabó firmando. En 45 días, sus dos propiedades, en el condado Miami-Dade, pasaron a manos de Smith, quien fue arrestado ayer en Tallahassee. Smith está en custodia y enfrenta cargos de robo mayor en primer grado de explotación de ancianos, esquema organizado para defraudar, falsificación, hacer una declaración falsa para obtener propiedad o crédito. El Departamento de Niños y Familias de Florida se involucró en este caso luego de una denuncia anónima sobre explotación de personas mayores. La policía realizó un control de bienestar y así es como dieron con la víctima, tendida en una cama, sola, en un cuarto con olor a orines. Su gran amiga, quien la acompañó durante la rueda de prensa, no paró hasta que puso este caso en manos de la justicia. No vamos a permitir que esto ocurra en nuestra comunidad. El caso de Miriam se encuentra todavía bajo investigación, pero por suerte tuvo un final feliz. Los investigadores explicaron que este tipo de delitos son más frecuentes de lo que uno imagina, sobre todo en personas mayores que viven solas. Los delincuentes aprovechan eso para ganarse la confianza de las víctimas. Por ello es muy importante estar pendientes de ellos, de sus cuidadores y sus propiedades. Si ven ciertas cosas, que todos los casos son diferentes, pero que les preocupan, que ven que hay ciertos dineros que están saliendo de cuentas bancarias, que no están supuestos a salir, que la persona está gastando cierto dinero que nunca gastaba, y una persona de la tercera edad, y ahora lo está cuidando una persona que nunca fue parte de su familia, de su amistad, es algo sospechoso. Miriam y su amiga no quisieron dar declaraciones a la prensa, pero sí estuvieron ahí para servir de inspiración a otras víctimas de este tipo de delitos y para que nadie tenga que pasar por algo así. Y estos casos de explotación o robo a personas mayores pueden comunicarlos al número de teléfono que estamos mostrando en estos momentos en pantalla. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.